... Dos de la tarde, 35 minutos en todo el país. Nos vamos en vivo a Chile, visita oficial del presidente Alberto Fernández en el marco de las actividades que está desarrollando en el país Transandindo. Vamos a compartir las imágenes de lo que sucede ahora, en vivo, en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno de Chile, donde corresponde, por favor, para iniciar esta actividad protocolar en el Patio de los Naranjos, del Palacio de la Moneda, en el marco de la visita de Estado del excelentísimo presidente de la República Argentina, de la firma de acuerdos comerciales y de otros rubros, tras una reunión bilateral que acaban de mantener. Se espera luego de la firma de estos convenios y acuerdos, una declaración conjunta de ambos presidentes. Señoras y señores, daremos inicio a la ceremonia de firma de acuerdos entre las repúblicas de Chile y Argentina. Se firmará en primer lugar el acuerdo de cooperación en materia de salud entre los ministerios de salud de la República de Chile y la República Argentina. Acercamos los documentos, por favor, e invitamos a firmar al Ministro de Salud de Argentina, señor Ginés González, y al Ministro de Salud de Chile. Primer acuerdo bilateral en la firma de ambos presidentes, en esta oportunidad en representación del gobierno argentino, parte de la comitiva que acompaña al presidente Alberto Fernández, a la firma, el Ministro de Salud, Ginés González García, ex embajador argentino en Chile, y su par chileno de la cartera de salud, primer acuerdo bilateral de cooperación en materia de salud entre ambos países. Acuerdo de cooperación en materia de salud entre los ministerios de salud de la República de Chile y de la República Argentina. Brindamos un fuerte aplauso a este primer acuerdo de cooperación que se establece entre ambos ministerios. Así se rubrica entonces este acuerdo bilateral, el primero del conjunto que se va a firmar en estos momentos. Enrique París, quien se suma por supuesto a la firma con su homólogo de la República Argentina, señor Ginés González García. Les recordamos que son una serie de acuerdos bilaterales, parte de la agenda del presidente Alberto Fernández de la República de Chile. 48 horas así en el país trasandino y se espera, como les decíamos. A continuación, se llevará a cabo la firma de acuerdo por canje de notas para establecer en el paso fronterizo San Sebastián el sistema de control integrado bajo la modalidad de doble cabecera para pasajeros y cargas. Dicho documento será firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, señor Felipe Solá, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Andrés Alamán. Los invitamos a la firma del documento. Se espera, como les decíamos, luego de esta serie de acuerdos, la declaración conjunta de ambos presidentes. Así vemos en la firma de este nuevo acuerdo que tiene que ver con el transporte y la conectividad entre ambos países. El presidente argentino Felipe Solá, que forma parte de la delegación que acompaña al presidente. También lo vemos así al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, entre otros de los ministros, que acompaña al presidente en esta visita oficial a Chile. Firman nuevamente el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, señor Felipe Solá, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Andrés Alamán. Ministro Solá, por favor, los invitamos a la firma. Agustín Rossi, Ministro de Defensa, otro de los ministros del Gabinete Nacional que acompañan en esta visita oficial al presidente Alberto Fernández, también la primera dama, Fabiola Llanes, que reconoce recíprocamente el canje de licencias de conducir entre Argentina y Chile. Hace un convenio de canje de licencias de conducir entre ambos países. A su ubicación, por favor. La serie de acuerdos bilaterales, comerciales, estratégicos que se están firmando en este momento. A la firma de la declaración conjunta presidencial. Con motivo de la visita de Estado a Chile, de su excelencia, el Presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández. A su excelencia, el Presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Y al Presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández. Firman ambos mandatarios, por favor. Reiteramos la invitación al Presidente Piñera y al Presidente Fernández a esta firma de declaración conjunta presidencial con motivo de esta visita de Estado que ha realizado a Chile, su excelencia, el Presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández. Declaración conjunta de ambos países. La declaración protocolar que se realiza en el marco de la visita oficial. Entre los representantes de ambas naciones, que seguramente en las próximas horas se hará a conocer el contenido de esta declaración conjunta presidencial. El aplauso para el cierre de la firma de estos acuerdos bilaterales. El Presidente de la República Argentina. Invitamos a ambos Presidentes a volver a la tarima, por favor. Vamos a retirar la mesa para realizar la fotografía oficial de esta visita de Estado. Retiramos la mesa, realizamos la fotografía oficial, por favor. Ahora les pedimos, mirando, por favor, a los medios de comunicación para esta fotografía oficial de la visita de Estado que realiza Chile el excelentísimo Presidente de la República Argentina, señor Alberto Fernández. Les vamos a pedir, saludando a los medios, por favor, levantamos una mano. La imagen que va a quedar de esta visita oficial del Presidente Alberto Fernández. A continuación, acercaremos los podios porque llega el momento de la declaración conjunta y se espera ahora la declaración conjunta, luego vendrá un almuerzo de trabajo con la delegación argentina y la visita que se espera en las próximas horas al despacho del expresidente Salvador Allende. Escuchamos a Piñera. Muy buenas tardes, queremos dar una cordial y cariñosa bienvenida al Presidente Alberto Fernández y a su delegación en su primera, no última, visita a Chile, la que tiene una significación muy especial por los tiempos de adversidad que estamos viviendo en el mundo entero y también en Argentina y en Chile. Esta visita refleja la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos y de ambos países de seguir estrechando los lazos de amistad y de colaboración. La verdad es que los lazos entre Argentina y Chile son profundos y son muy antiguos. Desde el nacimiento de nuestras repúblicas hemos tenido profundos vínculos históricos. Nunca olvidaremos los chilenos, que fue el Ejército Libertador encabezado por el General San Martín, el que colaboró con la consolidación de la independencia en nuestro país, en la batalla y el abrazo de Maipú, y que además después se extendió con la Escuadra Libertadora para garantizar la liberación de Perú y de toda América Latina. Pero no solamente esos lazos históricos. La geografía nos une con 5.000 kilómetros de frontera, la tercera frontera más larga del mundo, pero la única en que nunca, durante nuestros más de 200 años de vida independiente, hemos dejado de honrar y practicar la paz. Esta primera visita del presidente Fernández ha sido fructífera y ha sido fecunda. Acabamos de tener una reunión de trabajo en que hemos llegado y consolidado importantes acuerdos. Nos ha permitido fijar una hoja de ruta de cómo seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones de amistad y colaboración entre Argentina y Chile. Porque la pandemia del COVID-19 nos ha dejado importantes lecciones y aprendizajes a ambos lados de la cordillera. Por eso hemos desafiado y hemos analizado cómo enfrentar los problemas y también las oportunidades del futuro. Y este proceso nos ha permitido en ambos países iniciar la vacunación que en Chile partió el 24 de diciembre y que se va a hacer a través de un proceso masivo a partir de la primera semana de febrero. Nuestra intención es poder vacunar a la población de riesgo cerca de 5 millones de personas durante el primer trimestre de este año y a la población objetivo, cerca de 15 millones de personas durante el primer semestre de este año. También hemos conversado con el presidente Fernández cómo estamos enfrentando la reactivación de nuestras economías y la recuperación de los empleos perdidos. De hecho, en Chile ya llevamos 6 meses de recuperación económica y 4 meses de recuperación de empleos que nos ha permitido ya recuperar casi 850 mil empleos. Pero queremos dar un paso más en las relaciones de paz y amistad y colaboración entre Argentina y Chile y por eso vamos a firmar hoy día un acuerdo que nos permite enfrentar en conjunto la construcción de un cable óptico submarino que va a unir a Chile, Argentina y América del Sur con el mundo de Australia, Nueva Zelandia y el gran mundo del Asia-Pacífico. Eso es algo que nos va a permitir dar un paso gigante para incorporarnos en plenitud a esta sociedad digital del conocimiento y la información. También estamos avanzando con un acuerdo en hacer más eficiente y expedito el funcionamiento de nuestros pasos y servicios fronterizos en los múltiples pasos y aduanas de forma tal de que la aduana sea algo que nos una y no que nos separe. En esto estamos avanzando en todos los frentes en todos los pasos y nos va a permitir hacer que la cordillera nos una y no nos separe desde el punto de vista físico. Hemos firmado también un acuerdo recíproco del reconocimiento de licencias de conducir y también en materia comercial hemos suscrito acuerdos que van a mejorar los intercambios y la integración económica en múltiples frentes. También hemos consolidado la implementación del Rumen que permite que chilenos y argentinos podamos hablar por teléfono en Argentina o en Chile como si estuviéramos en nuestros propios países como lo hizo hoy día el presidente Fernández y como lo pueden hacer todos los ciudadanos argentinos en Chile y chilenos en Argentina. También, además de la unidad que significa nuestra historia y nuestra geografía, nuestros pueblos han tenido una larga historia de colaboración, de enmandad y de encuentros. Por eso, desde que el general San Martín cruzó la frontera con la expedición libertadora Chile siempre ha visto con muy buenos ojos que los presidentes de Argentina crucen la cordillera y poder juntarnos y unirnos para enfrentar juntos los grandes desafíos del futuro. Quiero terminar estas palabras recordando lo que dijo el obispo de Ancud cuando se inauguró el monumento, ¿cierto? El Cristo Redentor de los Andes en las alturas de la cordillera de los Andes y él dijo se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies de este Cristo Redentor. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su excelencia el presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique. A continuación, realizará su declaración el excelentísimo presidente de la República Argentina señor Alberto Fernández. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Mis primeras palabras de gratitud son para el presidente Piñera por el buen reconocimiento, el buen recibimiento por la buena predisposición de recibirnos en tiempos difíciles en tiempos de pandemia donde todo está restringido y todo se hace más difícil. He hablado en estos, en este año y pico que llevo de presidente varias veces con el presidente y hemos tratado de avanzar en esto que hoy estamos concretando y que también reseñó el presidente Piñera. Allá por los años 50, en el año 52 o 53 Perón tuvo una frase que para un peronista como yo me marcó para siempre y nos marcó a muchos y marcó a toda América Latina. Tuvo una frase donde nos advirtió que el año 2000 los latinoamericanos podían encontrarnos unidos o dominados. La verdad es que lo hizo en un contexto esa frase pasó a la historia pero en verdad en esa ocasión Perón habló de algo que él consideraba trascendental de lo que él llamaba el programa ABC el plan ABC que es la unión de AD entre Argentina, Brasil y Chile. y allí él advertía lo importante que era para nuestros países y para el desarrollo de nuestros países la mancomunión de objetivos. No era sólo una consigna política era decía lo que más nos convenía como vislumbrando lo que iba a ser la globalización 40 años más tarde. Y yo creo que aquella frase de Perón y aquella idea inicial de Perón se mantiene absolutamente vigente Argentina y Chile son países hermanos indisolublemente hermanados y hermanada tiene que estar toda América Latina en este tiempo que nos toca vivir porque la pandemia nos ha sometido a lo que nos ha sometido a que cada uno a su modo enfrente lo desconocido y a veces pienso que si hubiéramos estado más juntos y más unidos seguramente podríamos haber sobreviado mejor las cosas. Bueno ese tiempo ya pasó ahora tal vez sea la oportunidad la que viene de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos chilenos y también entre latinoamericanos con lo cual yo no es esta la primera vez que estoy en Santiago de Chile feliz estar de otra vez aquí en Santiago de Chile gracias presidente de verdad por su cordialidad por su afecto y por estar siempre porque en este tiempo difícil también el presidente me llamó más de una vez para preguntarme qué podía hacer por nosotros y qué podíamos hacer juntos y yo creo que eso es lo más importante a veces los medios se esmeran por ver cuáles son las diferencias entre dos hombres que conducen países y en verdad nunca miran cuáles son las coincidencias que tal vez son muchas más que las diferencias así que estoy aquí con el presidente Piñera para ver cómo afrontamos el futuro juntos chilenos y argentinos en unidad como corresponde y tratando de ver cómo ponemos de pie a nuestros países y al continente después de un golpe muy duro como el que ha sido el golpe de la pandemia tenemos el ejemplo de O'Higgins el ejemplo de San Martín como banderas que nos guían y tenemos que ir detrás de esas banderas luchar juntos para que las cosas no sean más fáciles y para que las cosas salgan mejor alguna vez San Martín le escribió a un caudillo santafesino Danielas López y le dijo juntos somos invencibles y tenía razón la unidad de nuestros pueblos nos hace muy fuertes nos hace invencibles no invencibles entre otras fuerzas otros estados invencibles humanamente invencibles ante el virus invencibles ante el futuro que se aproxima muy feliz de estar en Chile la idea es Chile por recibirme y por poder avanzar en todo lo que hoy pudimos suscribir gracias a todos y todas un fuerte aplauso para el presidente de la República Argentina señor Alberto Fernández bien hasta aquí la declaración conjunta de ambos presidentes el presidente argentino y el presidente de Chile luego de la recepción oficial en el Palacio de la Moneda que nos han acompañado agradecemos también los medios de comunicación va a continuar ahora visitando el despacho de Salvador Allende el expresidente chileno que se suicidó en 1973 para evitar ser capturado y entregar el poder en manos de los militares encabezados por Augusto Pinochet luego visitará el Congreso estará reunido con representantes legislativos también del Poder Judicial y encuentros varios con empresarios vamos a estar por supuesto atentos a toda la actividad presidencial así en Chile en cualquier momento nos volvemos a encontrar Altyazı M.K.